Tomemos dos reyes 2.23 al 24, entonces subió de allí a Betel, y mientras subía por el camino, vinieron unos jóvenes de la ciudad y se burlaron de él, y le dijeron, sube calvo, sube calvo, para que él se giró y los miró y pronunció una maldición sobre ellos en el nombre del Señor, y dos osas salieron del bosque y mutilaron a 42 de los jóvenes. En el pasaje que estamos meditando hoy tomado del Libro de Reyes, se relata un acontecimiento inquietante en la vida del profeta Eliseo. Antes quiero invitarles a suscribirse al canal, darle like al video, para que otras personas también puedan ser edificados. Estoy seguro de que Dios les recompensara multiplicandamente. Mientras se dirigía de Jericó a Betel, Eliseo fue insultado y atormentado por un grupo de jóvenes. Como castigo por sus burlas, dos osos salieron del bosque y mutilaron a 42 de ellos. A primera vista, este pasaje puede sorprendernos. ¿Por qué un hombre de Dios mataría a jóvenes por mera burla? Pero al examinar el contexto histórico y cultural de esta historia, así como otros pasajes de las Escrituras, podemos comprender mejor el significado más profundo de este episodio. Examinaremos varios puntos. Primero, es importante tener en cuenta que estos jóvenes no eran simples niños inocentes. El término hebreo usado aquí, en realidad, se refiere a hombres de alrededor de 20 años. Este era un grupo grande, ya que 42 de ellos fueron asesinados. Estos jóvenes eran habitantes de Betel, una ciudad conocida en ese momento por su idolatría y rechazo a los profetas de Dios. Al insultar a Eliseo, en realidad estaban rechazando la autoridad y el mensaje de Dios. Como nos recuerda el salmista, no toques a mis ungidos, ni hagas mal a mis profetas. Salmo 105, 15. Los profetas del Antiguo Testamento representaban a Dios ante el pueblo. Rechazar su mensaje era rechazar a Dios mismo. Además, la burla por parte de estos jóvenes llevaba una connotación aún más insultante en el contexto cultural. Al llamar a Eliseo calvo, le faltaron el respeto públicamente y dudaron de su autoridad como profeta. En aquel tiempo, la calvicie prematura era vista como una marca de desaprobación divina. Finalmente, este pasaje nos recuerda que Dios no tolera indefinidamente el rechazo de su palabra y el desprecio hacia sus siervos. El apóstol Pablo nos advierte, No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Gálatas 6, 7. Dios tarda en enojarse, pero su justicia siempre se cumple al final. Así que comencemos con la edad aproximada de estos jóvenes. Un elemento que puede causar confusión en este pasaje de Reyes es la edad exacta de los jóvenes que insultaron a Eliseo. Dependiendo de la traducción, se les llama niños o jóvenes. Esta ambigüedad ha llevado a interpretaciones muy diferentes a lo largo de los siglos. En hebreo, el término utilizado es nerim kitanim, que literalmente significa niños jóvenes o hombres jóvenes. Pero las opiniones sobre la edad exacta difieren. Algunos exégetas se inclinan por niños de alrededor de 10 años. Otros creen que eran más bien adolescentes o adultos jóvenes. Lamentablemente, el Antiguo Testamento no proporciona una indicación precisa de la mayoría de edad entre los hebreos en ese momento. Sin embargo, varias pistas sugieren que estos jóvenes eran mayores que meros niños. Primero, pueden viajar largas distancias por sí solos, desde Chericó a Betel, unos 15 kilómetros. Además, el número de 42 víctimas asesinadas por los osos sugiere un gran grupo de jóvenes, no unos pocos aislados. Los niños, además, históricamente, eran comunes durante este periodo. Que pandillas de jóvenes solteros sin responsabilidades buscaran imponerse a través de la violencia y la intimidación, un fenómeno que se encuentra en muchas sociedades antiguas. Estos detalles, por lo tanto, inclinan la balanza hacia adultos jóvenes rebeldes de alrededor de 20 años. Esta interpretación también surge del contexto cultural de la época. Insultar la calvicie prematura de Eliseo equivale a negar públicamente su autoridad como profeta. Una afrenta que unos simples niños probablemente no habrían apreciado en toda su gravedad. Por otro lado, jóvenes rebeldes que buscan desestabilizar el beneficio es perfecto. Sin embargo, queda cierta ambigüedad en el texto original. Tal vez esto sea intencionado para dejar una cierta vaguedad sobre la edad precisa de esta banda de alborotadores. En cualquier caso, la historia nos invita sobre todo a reflexionar sobre la gravedad del pecado cometido. El rechazo arrogante de la palabra de Dios por parte de jóvenes idólatras endurecidos, más que su edad, lo que está en juego es la actitud de sus corazones. Por lo tanto, si estos alborotadores tenían 10, 20 o 30 años, en última instancia importa poco. Lo principal es reconocer la justicia de su castigo dado su pecado. Sin embargo, este triste episodio debe recordarnos que nadie rechaza impunemente a los mensajeros de Dios y que es urgente, en todas las edades, desde la primera infancia hasta los adultos jóvenes, escuchar el llamado del Señor antes de que sea demasiado tarde. Segundo, la identidad exacta de los jóvenes que se burlaron de Eliseo es objeto de debate entre los exégetas por falta de detalles en el texto bíblico. Sin embargo, el contexto geográfico y cultural del reino de Israel, en ese momento, puede arrojar luz sobre esto. Para comenzar, la historia ubica este enfrentamiento en el camino entre Jericó y Betel. Ahora, Betel era infamemente conocido en ese momento como un importante centro de adoración idólatra. De hecho, después del sisma entre el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá, Jeroboam primo, había erigido un templo dedicado al becerro de oro en Betel. Este culto al toro fue fuertemente denunciado por los profetas de la Biblia. Fue, en realidad, un renacimiento de una antigua tradición cananea. Los cananeos veneraban a Baal, el guardián de la tormenta, en forma de toro. Al instituir el culto al becerro de oro, Jeroboam pretendía ofrecer una alternativa nacional a las peregrinaciones al templo de Jerusalén, que permanecieron bajo el dominio judío. Pero, desde el punto de vista de la religión mosaica, esto era una idolatría condenable. De ahí, la misión confiada al profeta Eliseo de ir a predicar el arrepentimiento a Betel, esta fortaleza del paganismo israelita. Por lo tanto, podemos suponer que los jóvenes que Eliseo encontró en el camino eran nativos de Betel, o estaban en su camino para participar en los rituales idólatras del templo. Su hostilidad hacia Eliseo refleja el rechazo por parte de los círculos paganos del mensaje del Señor. Además del culto al becerro de oro, heredado de los cananeos. Otras influencias paganas prevalecieron en el reino de Israel durante este periodo. De particular interés son las infiltraciones del baalismo, un rito orgiástico en honor a Baal, y del culto a la diosa de la fertilidad Astarté. Estos cultos licenciosos sedujeron a las multitudes con sus festividades desenfrenadas. Aquí nuevamente, los profetas combatieron ferozmente estas prácticas extranjeras como una contaminación del puro culto a Yahweh. Podemos imaginar que algunos de los jóvenes fanfarrones encontrados por Eliseo estaban afiliados a estas sectas idólatras e inmorales. En cualquier caso, la actitud de estos jóvenes, su insulto y agresión, demuestran claramente su rechazo a los valores del pacto mosaico que encarnan. La resistencia arrogante y violenta de cierta juventud corrupta, fascinada por los cultos paganos que prosperaban en el reino descarriado de Israel, su castigo ejemplar es, por tanto, parte de este contexto de lucha espiritual contra las desviaciones idólatras de una nación prometida al Señor. Eliseo defiende el honor del Dios tres veces santo, frente a una pandilla de alborotadores adoctrinados en la religión falsa predominante. Este episodio nos recuerda la necesidad de desconfiar de las seducciones de los ídolos modernos que ocultan su éxito a toda costa. El culto a la personalidad, que permanecemos fieles al Dios vivo aunque no se exponga a la burla de una sociedad pervertida. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, Mateo 5.10. El ejemplo de estos jóvenes fascinados por los cultos paganos nos advierte contra las falsas deidades de nuestra era contemporánea. Detrás del barniz de progreso y modernidad se esconden engaños espirituales tan peligrosos como la idolatría del antiguo Israel. Nuestra sociedad adora sin discernimiento el éxito profesional y social, fomentando el arribismo y el compromiso. El Dios del dinero reina como maestro indiscutible, exacerbando la codicia y la injusticia. El cuerpo es idolatrado a través de los dictados de la apariencia física y el exceso hedonista. Las estrellas del pop reemplazan a los ídolos de piedra, despertando una devoción irracional en sus fanáticos. Las redes sociales, a su vez, alimentan el culto moderado al ego. Cada persona se erige como una deidad virtual en su altar digital, al que estos nuevos ídolos conducen. Una esclavitud espiritual tan real como la de las falsas deidades antiguas. Nos desvían del Dios verdadero y de los valores eternos de su reino. Frente a estas seducciones, pidamos la ayuda del Espíritu para permanecer fieles testigos de Cristo. Como Eliseo, no tengamos miedo de ir contra corriente, denunciando el vacío de las promesas engañosas del mundo. Aunque nos traiga desaprobación o burla, mantengámonos firmes. No nos conformemos a este mundo, sino transformémonos, exhorta el apóstol Pablo, Romanos 12.2. Vivamos plenamente nuestro llamado como profetas para este tiempo. En tercer lugar, el episodio de la ascensión de Elías al cielo, relatado en el capítulo anterior de Reyes, presenta un eco inquietante con la burla de los jóvenes hacia Eliseo. Sube calvo, sube calvo. Esta similitud en el vocabulario no puede ser una coincidencia y merece nuestra atención. Como tal, Elías estaba a punto de ser llevado al cielo. Su discípulo Eliseo clamó, mi padre, mi padre, los carros de Israel y sus jinetes. Duna Reyes 2.12. Una exclamación que resalta el estatus de Elías como el verdadero defensor y protector de Israel a través de su palabra profética. Entonces, en el mismo momento en que Elías ascendió al cielo en un torbellino, Eliseo repitió, mi padre, mi padre, los carros de Israel y sus jinetes. Una repetición que transmite su inmenso dolor por la desaparición de su maestro espiritual. Ahora, ¿qué gritan los jóvenes rebeldes cuando Eliseo pasa por Betel? Vaya, sube cabeza calva, sube cabeza calva. Eliseo es así ridiculizado y comparado con Elías ascendiendo al cielo. Pero en lugar de una ascensión glorificante, esto es una burla destinada a degradar al profeta. Esta conexión con el rapto de Elías nos dice mucho sobre las motivaciones de estos jóvenes. Al llamar calvo a Eliseo, niegan sus pretensiones del papel profético, tal como habían rechazado la autoridad de Elías antes que él. Y gritando, sube, se burlan abiertamente de la tradición de que los profetas del Señor son llevados al cielo. Detrás de su burla se esconde un profundo rechazo de la palabra profética misma. Estos jóvenes endurecidos repiten las palabras bíblicas para ridiculizar mejor el mensaje divino, en lugar de clamar. Reconociendo la autoridad de Eliseo, lo humillan gritando, levántate calvo. Esta inversión de términos bíblicos revela la verdadera naturaleza de su pecado. Estas no son meras burlas infantiles, sino más bien una blasfemia consciente y premeditada. Por parte de jóvenes idólatras que al gritar, sube, calvos, rechazan deliberadamente a los profetas enviados por el Señor para llamarlos a volver a la verdadera fe. Por lo tanto, esta conexión entre los dos episodios nos permite captar lo espiritual. Lo que está en juego en este relato, detrás de las apariencias de una anécdota violenta, es una confrontación entre la verdadera palabra de Dios y la arrogante idolatría de estos jóvenes. Su castigo, tan duro como es, refleja la gravedad de su pecado contra el Espíritu Santo mismo. Este drama puede haber sido simplemente el resultado trágico de su imprudencia frente a la naturaleza. Antes de acusar a Dios, examinemos primero nuestros propios corazones. En quinto lugar, ¿se ha preguntado alguna vez por qué esta historia está en la Biblia? A primera vista, este relato de jóvenes destrozados por los osos por insultar al profeta Elías nos parece impactante e incluso escandaloso. El episodio se incluye en las sagradas escrituras. ¿Qué busca Dios enseñarnos a través de esta brutal historia? Varias razones ayudan a explicar la presencia de este pasaje en la Biblia. Primero, nos recuerda la imponente santidad de Dios y el grave pecado que representa el rechazo de su palabra. Dios es lento para enojarse, pero su juicio finalmente golpea a aquellos que obstinadamente desprecian a sus mensajeros. Este relato también demuestra la continuidad entre los ministerios de Elías y su discípulo, Eliseo. Así como Elías había invocado fuego del cielo sobre aquellos que lo rechazaron, por lo que Eliseo posee una autoridad profética que no puede ser burlada impunemente. El espíritu de Elías descansa ahora sobre él de manera más amplia. Este episodio es parte del conflicto entre la palabra profética y la creciente idolatría en el reino de Israel. Ilustra dramáticamente las tensiones que rodean la batalla, librada por los profetas contra los fallos rituales de la nación. Su mensaje perturba y despierta hostilidad. A nivel simbólico, estos jóvenes representan a aquellos que desprecian y ridiculizan la palabra de Dios. Su destino prefigura el juicio final que espera a todos aquellos que obstinadamente rechazan al Señor y sus santas exigencias. Es una grave advertencia para cada lector. Este episodio también nos recuerda que la vida en un mundo caído bajo la tiranía del pecado alberga muchos peligros mortales, y en cualquier momento nuestra existencia puede volcar trágicamente. De ahí la urgencia de reconciliarnos con Dios. Finalmente, este relato tiene una dimensión tipológica que predice la violencia que el máximo profeta, Jesucristo, sufrirá a manos de sus contemporáneos. Al igual que Eliseo fue rechazado por algunos, este rechazo conducirá paradójicamente a la salvación para toda la humanidad. Por lo tanto, varios motivos profundos justifican la presencia de este episodio siniestro en las Escrituras. Antes de condenarlo apresuradamente, meditemos en las lecciones esenciales que transmite. La gravedad del pecado, la importancia de escuchar a los profetas, la precariedad de la existencia y el anuncio de la pasión de Cristo. Que nuestros corazones se abran humildemente a lo que Dios quiere decirnos. En conclusión, aunque inquietante, este pasaje contiene significados, a menudo pasados por alto que es importante sacar a la luz. Primero, el número de 42 jóvenes asesinados tiene un significado simbólico en la Biblia. Este número se refiere al juicio divino, como las 42 etapas en el desierto para un pueblo rebelde. Aquí es el castigo por la idolatría. El número 42 lleva en las Escrituras un significado vinculado al juicio divino y la culpa. Por ejemplo, durante el Éxodo, los hebreos tuvieron que vagar 42 etapas en el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Como castigo por su rebelión contra Dios. El libro de Números menciona que el pueblo hebreo hizo 42 paradas o campamentos durante esos 40 años de vagar por el desierto del Sinaí. Y fue en cada una de estas 42 etapas que los israelitas se rebelaron y murmuraron contra el Señor, a pesar de sus beneficios. Un pecado de ingratitud por el cual no se les permitió entrar de inmediato en la tierra de Canaán. En este episodio, el número 42 sobre los jóvenes asesinados por los osos tiene una resonancia simbólica similar. Representa un juicio de Dios contra la actitud idólatra y arrogante de este grupo, desafiando la voluntad del profeta. La autoridad de su muerte es la consecuencia de su endurecimiento espiritual. A través del eco de las 42 etapas en el desierto, el uso del número 42 en este pasaje se refiere a la idea del castigo por el pecado grave, la idolatría y el rechazo de los mensajeros de Dios. Es un recordatorio severo del peligro mortal de la impenitencia. Este significado simbólico arroja nueva luz sobre esta inquietante historia del Antiguo Testamento. Además, el lugar mismo del incidente, el camino entre Jericó y Betel, tiene importancia teológica. Según algunos exégetas, este era el camino que una vez tomaron los hebreos al entrar en la tierra prometida. Sin embargo, estos jóvenes están caminando en la dirección opuesta, símbolo de su infidelidad espiritual. Además, estos burladores se describen como pequeños en hebreo. Más allá de la posible referencia a su edad, esto se refiere a su pequeñez espiritual en comparación con el profeta, que representa a Dios. Encarnan el orgullo de aquellos que desprecian la palabra del Altísimo. Al maldecir a estos jóvenes, Eliseo no hace más que confirmar su propia maldición. Al rechazar a Dios, se han excluido del pacto y de la vida. El profeta sólo confirma la sentencia que su pecado ya ha pronunciado sobre ellos. Finalmente, algunos padres de la iglesia vieron en este episodio una prefiguración del juicio escatológico, donde los rebeldes serán despedazados y devorados por bestias salvajes, según el apocalipsis. Aquí, nuevamente, los graves riesgos espirituales son evidentes. Por lo tanto, este pasaje contiene niveles de significado que una lectura literal no capta. Antes de juzgarlo, meditemos en él en toda su profundidad tipológica y profética. Las Escrituras contienen tesoros que requieren un corazón abierto y una mente humilde para ser descubiertos. Entonces, ¿qué debemos retener de este sombrío episodio del Antiguo Testamento? Primero, seamos agradecidos de vivir bajo el nuevo pacto en Jesucristo, quien con su muerte en la cruz demostró un amor y un perdón que sobrepasaron infinitamente la justicia despiadada de la Antigua Alianza. Luego, honremos y respetemos a los mensajeros que Dios continúa enviando para instruirnos en la fe. Que nuestros corazones permanezcan abiertos a la palabra de pastores, predicadores y maestros que nos imparten las Escrituras. Finalmente, meditemos en la advertencia de Jesús. Hay de ti, Corazín, hay de ti, Betsaida, porque si las obras poderosas que fueron hechas en ti se hubieran hecho en tiro y sidón, hace mucho que se hubieran arrepentido, sentados en silicio y ceniza. Mateo 11.21. No rechacemos obstinadamente la mano tendida de Dios, sino que nos convirtamos pronto a su llamado urgente. Que el Espíritu Santo nos conceda la humildad para acoger la palabra de Dios, por crítica o perturbadora que sea, y la proclamemos con el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmo 119.105. Amén.